Hudson tenemos un problema, estamos en aprietos hoy, domingo. Resulta que nuestro amigo el bajista acaba de nacer su hija y mi cuñado hace una semana que toca el piano también, así que justamente me quedé sin pianista y sin bajista. Aquí es donde nos salvan las secuencias, aquí es donde hacen su labor importante. Para cualquier emergencia creo que funciona re bien. No tengo gasolina, no puede ser. Así que le pedí a Romario que me aprecie su bajo y no me contestó. Hasta hoy domingo a las 10 de la mañana me está contestando, así que me lanzo de volada a improvisar. Prefiero mil veces que haya secuencia de guitarra que debajo. Creo que es un poquito más realista el bajo, así que no pasa nada, no pasa nada, este, se soluciona fácilmente. Me está salvando la vida. Lo que le estoy diciendo de mí no es mentira, es mentira. No puedo, no puede. A ratito en la noche, pero yo lo paso a buscar. Entonces ensayo hoy en la noche y ya de ayer no lo voy a ocupar hasta el jueves en la noche. Está bueno. Sale, te aviso a ratito, entonces ¿qué anda? Listo, ya tenemos el bajo. La siguiente misión es llegar a la iglesia sin quedarse tirado. Si ya se dieron cuenta en los últimos videos que he subido, es que el bajo está en un extremo y yo toco en otro extremo. Usamos dos snakes para tener ambas conexiones completamente separadas. El bajo está conectado en el snake 1 y yo estoy conectado en la guitarra en el snake 2. ¿Cómo voy a invertir eso para poder tocar el bajo en la posición donde estoy? Busco algún canal que no vaya a usar del snake en donde yo estoy conectado, en esa isla. Como no va a haber piano, voy a tomar el canal 1 del piano que está en el snake. Canal 1 del snake es el piano y lo voy a conectar en el lugar donde está el bajo en la consola. Así de sencillo. Del monitor pues no hay problema, simplemente sigue siendo mi mismo monitor pero controla el bajo. Lo bueno que en las secuencias está la guitarra disponible, así que simplemente le damos guitarra y ya está. Sin mayor problema. Otra de las soluciones adicionales que veo a esto es que de no ser posible haber conseguido el bajo, saco el bajo con secuencia pero por un canal aparte. En la interfaz que tengo tiene ocho salidas, de las cuales estamos usando me parece que cuatro. Entonces puedo sacar el bajo por una salida más. En Ableton Live simplemente busco la salida a seis o siete y de ahí lo mando al canal del bajo. Por medio de una caja directa lo mando al canal del bajo. Y el bajo va a ser secuenciado pero a su vez se puede mover independiente en la consola. Así que eso nos ayudará más a que no se pierda con la mezcla de la secuencia sino que el bajo esté punto y aparte. ¡Ey! 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 ¡Qué campeón soy! A ver, 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 a ver. Mirenlo Los canales que no voy a usar van a ser los del piano Este es el canal 13 Y el del bajo es 10 El 1 lo voy a pasar al 10 Y este ya va a ser en el otro centro Bueno señores, hoy no llegó el bajista Acaba de dar a luz su esposa Son papás por tercera vez Cuñado también que toca el piano Tiene una semana de ser papá Así que nos encontramos Diego, Joel y yo Y luego en las voces está el hermano Ortiz Mi tío Pablo y mi tía Lore Así que debe salir todo bien ¿Listos? 2, 1, 2, 3, 4 Venta Venta Creciendo Venta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!